Muy buenas tardes tengan todos y todas quienes nos acompañan, bienvenidas sean a este evento titulado Empresarias Unidas por una reactivación económica sostenible, donde tenemos el honor de contar en el presidium con la presencia de la maestra Tatiana Clutiel Carrillo, Secretaria de Economía, con Sofía Pérez Gasque Muslera, Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, con la doctora Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y con Damaris Obando, Directora de Gobernanza del Secretariado Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Bienvenido presidium, ahora le doy la palabra a la doctora Ana Bárbara Mungaray para que nos dé la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas todas quienes nos acompañan de manera presencial y también quienes nos acompañan de manera virtual por las redes sociales en este evento titulado Empresarias Unidas por una reactivación económica sostenible. Estamos aquí reunidas haciendo un llamado a sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de las mujeres empresarias, reconociendo todo lo que sus negocios aportan a nuestro país y cómo unidas podemos apoyarnos las unas a las otras para crecer. Es importante que reconozcamos que los grandes avances en los derechos de las mujeres no han sido repartidos de manera igualitaria. Mientras algunas hemos sido beneficiadas de mayor manera, una gran mayoría de las mujeres continúan sin tener acceso a las oportunidades que necesitan. Este reconocimiento implica una responsabilidad de trabajar en conjunto para impulsar que las mujeres emprendan, que sus negocios crezcan y que alcancen su máximo potencial. En la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, llevamos la política de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas con un énfasis en reducir las desigualdades entre las personas y las regiones. Es decir, nuestra prioridad es fortalecer a las MIPIMES que requieren más apoyo para volverse sostenibles y crecer. En este contexto, promover el crecimiento de las mujeres empresarias en todos los momentos de su desarrollo es parte central de nuestros programas. En el marco de la reactivación económica, la pandemia ha evidenciado que las desigualdades entre mujeres y hombres y entre las mismas mujeres persisten, pero que se pueden transformar, se pueden disminuir. En México todavía existe una amplia brecha entre mujeres y hombres participando en la población económicamente activa. Al primer trimestre de 2022, de las 58 millones de personas que tienen un empleo o están buscando uno, sólo el 37% fueron mujeres. Más aún, de acuerdo con Coneval, en 2021, sólo el 12.2% de las mujeres de 15 años y más en nuestro país son consideradas no vulnerables o sin ninguna carencia. Esto nos muestra que aún tenemos mucho trabajo por hacer para facilitar a las mujeres oportunidades que les permitan tener autonomía económica y por tanto mayor libertad para decidir sobre su vida y la vida de sus familias. Para ello, el emprendimiento es una de las estrategias más poderosas para lograr que más mujeres generen sus propios ingresos. Las mujeres hemos demostrado ser altamente resilientes, fuertes y creativas. No por nada en nuestro país hay más de 5.5 millones de negocios liderados por mujeres. A pesar de todos nuestros talentos, de todas nuestras fortalezas, persisten muchas desigualdades que sólo podemos ir derribando en conjunto, siendo solidarias entre nosotras, reconociendo los privilegios que algunas mujeres tenemos y cómo podemos utilizarlos en favor de que todas accederan a las oportunidades que necesitan y puedan alcanzar sus metas. Hoy firmamos este convenio con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, haciendo un llamado a unirnos en aras de derribar estas barreras juntas, con una mirada de inclusión y de sostenibilidad. Así que juntas coordinadas, desde cada uno de nuestros espacios tenemos el poder de posicionar esta agenda de igualdad para impulsar los negocios. Así que bienvenidas, estoy muy emocionada de verlas a todas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Bárbara Mungaray por sus inspiradoras palabras de bienvenida. Ahora escucharemos de parte de la Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Vázquez. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a las presidentas de los diferentes capítulos del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, a las empresarias voluntarias, a las y los líderes, a las consejeras y consejeros y representantes de diferentes organismos que son parte de la comunidad del Consejo. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias secretaria Tatiana Cloutier por recibirnos en tu casa y por realizar acciones en pro de las mujeres empresarias. Agradezco también a Ana Bárbara, ya son muchos años trabajando, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de esta secretaría, por siempre abrirnos las puertas de tu oficina, a ti y a tu equipo por crear un cambio para y por las mujeres empresarias. Gracias. Gracias y te saludo Alfredo González, encargado del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esperamos que te sientas mejor y que mejore tu salud y gracias a ti y a tu equipo que hoy te representa en la voz de Damaris por ser parte del camino para firmar este convenio. Bienvenidas y bienvenidos a todas. Hace casi siete años nuestro Consejo fue fundado y con él la idea y las acciones para la unidad de los organismos empresariales de nuestro país. Todo esto enfocado para velar por la perspectiva de género en el desarrollo económico. Fue Jalisco donde comenzamos a hacer la diferencia y hoy en más de 18 estados bajo el liderazgo de mujeres comprometidas y colaborativas seguimos haciendo la diferencia. Desde ese momento supimos que la unidad era fundamental para hacer un cambio. Y hoy sabemos de facto que es la solución para que nuestro país crezca, se desarrolle y se consolide como una economía sostenible. Las mujeres empresarias, emprendedoras y altas ejecutivas han trabajado por años para contar con una voz dentro de los organismos empresariales y dentro de la economía de nuestro país. Hoy, cada paso que damos como consejo en unidad, multiplicamos ese esfuerzo y lo dirigimos para que las mujeres empresarias unidas hagamos la diferencia. Este martes, no sólo reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con organismos, asociaciones civiles, grupos de la sociedad civil organizada y academia, desde la voz de las mujeres. Sino también estamos seguras que las mujeres seguiremos trabajando unidas, de la mano, apoyándonos por seguir teniendo esa voz y continuar con el crecimiento de nuestras empresas. Por eso, uno de los objetivos más importantes de la agenda del CCME, es multiplicar las oportunidades para que miles de mujeres logren satisfacer las necesidades de sus familias. Mientras a su vez, ellas también van creando, fortaleciendo y difundiendo en el sector femenino una cultura de autonomía y solidaridad. Hoy, con más de 18 capítulos estatales, más de 3 millones y medio de mujeres que han tomado nuestros programas, han recibido financiamiento productivo y han multiplicado su voz. Hoy, con hechos hemos avanzado al contar con estados que tienen indicadores económicos con perspectiva de género, decretos donde los consejos de desarrollo económico de los gobiernos estatales cuenten con mujeres empresarias. Pero, sobre todo, hemos avanzado para que en una misma mesa se gestionen acciones en pro del desarrollo económico de los estados, donde las mujeres indígenas sean tomadas en cuenta, donde las mujeres emprendedoras cuenten con una herramienta para seguir creciendo y donde las mujeres empresarias se unan, hablen y caminen juntas. Después de estos años de trabajo, colaboramos con más de 274 organismos a nivel estatal y con 41 organismos a nivel nacional, para lograr incidir en unidad que el desarrollo económico de nuestro país cuente con perspectiva de género. Hemos aprendido que no podemos tener un país competitivo si más del 65% de las microempresas que son lideradas por mujeres son informales. Hemos reconocido que el desarrollo económico no puede dejar a un lado las necesidades y la desigualdad de las mujeres y sabemos que nuestras empresas, las empresas lideradas por mujeres, deben de ser empresas sostenibles. Desde nuestra fundación, alineamos cada uno de nuestras acciones a la agenda 2030, impactamos a cinco objetivos de desarrollo sostenible, somos un organismo adherido a Pacto Mundial y con trabajo diario hemos demostrado que las empresas son la base de la reactivación económica. Por lo que hoy, este convenio es un paso más para capacitar, profesionalizar, formalizar y desarrollar empresas lideradas por mujeres. Contamos con un pilar de sostenibilidad, donde ingenieras, arquitectas y especialistas en el tema, lideran en cada estado y capacitan a más mujeres con nuestro certificado de educación en cambio climático. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que queríamos seguir apostando por empresas que velaran por la perspectiva de género y que éstas también tuvieran las herramientas para disminuir el cambio climático. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, siempre hemos llamado a la unidad y hoy no es la excepción, porque la colaboración entre los organismos desde la voz de las mujeres es fundamental. Este convenio, en unidad con la Secretaría de Economía, es un ejemplo que iniciativa privada y gobierno deben de colaborar de la mano. Por lo tanto, y se trata para entender la oportunidad que tenemos de frente para aportar muchas de nosotras lo que hacemos todos los días, desde nuestra vida cotidiana, desde la administración de nuestra empresa, nuestra creatividad, nuestra resiliencia y nuestra fortaleza. Estas habilidades que en general hemos venido practicando durante mucho tiempo, no solamente dentro de nuestras familias, sino con nuestras empresas y que hoy la unidad es fundamental para consolidar con los hombres una economía sostenible, incluyente y colaborativa. Debemos de cerrar filas en torno a la reactivación económica sostenible, para poder tener, sin lugar a duda, un desarrollo económico que cuente con la voz de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias Sofía por estas palabras que nos reflejan la fortaleza de la unión entre las mujeres. Ahora escucharemos de parte de Damaris Obando, directora de Gobernanza en el Secretariado Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Adelante, Damaris. Muchísimas gracias a todos y en nombre del maestro Alfredo González Reyes, el encargado del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, les extendemos una gran felicitación por haber concretado un instrumento de esta naturaleza que consideramos único, particularmente por la conciencia que se tiene a nivel empresarial y desde una visión de productividad con la sostenibilidad y a la Agenda 2030 con sus objetivos y sus metas para el desarrollo sostenible. Desde la visión de la Agenda 2030, este tipo de instrumentos consolida esta visión y esta necesidad de un marco general de visión y de reconocimiento, de replantearse la visión de la productividad y de la participación de las mujeres en las mismas. El marco que ofrece la Agenda 2030 permite que este tipo de asociaciones y firmas de convenios reflejen no sólo el interés de atender necesidades que cruzan transversalmente cuestiones medioambientales de género y de crecimiento económico, sino también del impacto sustantivo que la actividad de las mujeres tiene en el desarrollo de nuestro país. Ustedes como empresarias deben estar muy conscientes de que no sólo están generando riqueza en el sentido estricto de la palabra de nivel monetario, de medición productiva, sino que están generando una riqueza social a través de la generación y construcción de una red de aliadas como lo son ustedes y que estoy segura que van a seguir ampliando y construyendo nuevos eslabones para que ya no sólo sea este grupo, sino que se extienda y que convenza a otras mujeres empresarias, no sólo de dar los primeros pasos a iniciar empresas o emprendimientos, sino de consolidarse, formalizarse y formar parte de las cadenas productivas de este país. Así que siéntense muy orgullosas también de generar empleos, de tener impacto social en los hogares y de bienestar en las familias mexicanas, que sin saberlo ustedes sí están recibiendo recursos y remuneración y un gran reconocimiento al ser empresarias, pero también reconocerse a sí mismas como constructoras de un estrato en la sociedad fundamental que va a trascender a nuevas generaciones y de eso justo se trata la sustentabilidad. La sustentabilidad es un principio pensado en el presente, pero con miras hacia el futuro, donde todas las mujeres y todos los miembros de la sociedad estamos involucrados y que es necesario participar desde nuestras trincheras para esta generación de bienestar colectiva. Si ustedes bien tienen esta participación activa reconocida, siéntanse partícipes de todas las otras esferas en las que cruza su actividad, en generación de alianzas a nivel local, en la generación de una nueva perspectiva de independencia de género y por lo tanto en la reducción de las desigualdades que sin duda la pandemia por COVID-19 amplió y visibilizó tal vez algunos que ya no habíamos atendido, no habíamos reparado, pero que en algunos casos se amplió o simplemente se hizo visible. Ese espacio de desigualdad que tal vez estamos visibilizando, ustedes empiezan a contribuir a su disminución al reconocerse parte activa y fundamental del crecimiento de este país. Siéntanse partícipes del crecimiento y del alcance que su labor tiene en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en México, de las metas que a nivel económico, de género, de desigualdad y de riqueza para este país tienen y no me queda más que extender una gran felicitación de nuevo y continuemos con el esfuerzo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias Damaris por tus palabras y la clara conexión con el desarrollo sostenible de estos esfuerzos. Maestra Cloutier, si nos hace el honor, por favor, adelante. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlas, estar aquí el día de hoy y la verdad es que hoy es un día de fiesta, no solamente porque están aquí, sino porque empezamos también el día con el tema de la sustentabilidad. Esta mañana estuve en Banamex, en City Banamex, que nos invitaba a la presentación de una plataforma que está presentando el avance que se tienen en las ciudades urbanas, especialmente capitales, con respecto al avance que han tenido en el desarrollo sostenible de los Objetivos de Desarrollo. Y te van poniendo un semáforo de decir quiénes van creciendo, quiénes van cumpliendo y cuál es el grado de cumplimiento para hacer avanzar la Agenda 2030. Entonces, me da mucho gusto, Ana Bárbara, qué bueno que nos tienes aquí. Sofía, qué padre que diste el paso para firmar este convenio. Gracias Damaris, hasta tu casa, querido Alfredo. Yo desde hoy en la mañana estoy chateando contigo para poder compartir y poder llevar esto a feliz término y compartirte lo que ha estado pasando el día de hoy en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Siempre que pienso en la Agenda 2030, pienso que tiene un potencial enorme de vincularnos en muchos sentidos y caminar hacia lo que el presidente de la República nos invitó desde el inicio de su gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo nombró, puso lo que nosotros le llamamos, él decía, tres ejes centrales, el de la inclusión, que es donde estamos pensando en las mujeres aquí, el de la diversificación y el de la innovación. Y creo que el trabajar y el firmar el día de hoy, ahorita decía Sofía, cruzamos cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible. A mí el que más me gusta y así lo pongo siempre es el 17, porque es el de las alianzas. Y es el de las alianzas el que nos permite que estos 17 objetivos puedan ir caminando con el compromiso individual para irlo creciendo a un compromiso colectivo y que se puede exponenciar y llegar a mejores resultados. La pandemia golpeó a la población en general en América Latina y el mundo. Más en América Latina, quienes se vieron más afectadas fueron o fuimos las mujeres. Y entonces el hecho de que el día de hoy estemos firmando este convenio para trabajar a poder hacer que estos objetivos se muevan desde la parte de la reactivación económica de la mano con la sustentabilidad y se vuelve fundamental. El Pacto Mundial es una herramienta que creo que el 13 de julio, si no mal recuerdo, o el 6 de julio estará rindiendo su propio informe del avance en donde la iniciativa privada muestra qué es lo que ha venido haciendo en favor de caminar hacia lograr estos objetivos. Y nosotros desde el Secretariado y desde la Secretaría de Economía en conjunto con todos planteamos tres objetivos o tres líneas que habríamos de trabajar este año. Y definitivamente la parte que tiene que ver con el tema de cuidados cruza una vez más a las mujeres. Estoy segura que muchas de ustedes iniciaron los trabajos, iniciaron sus empresas, a lo mejor con una visión que decían cómo le hago para poder manejar dos mundos al mismo tiempo, el mundo privado y el mundo público. Y cuando menos pensaron ya tenían dominado el mundo público y a veces seguimos haciendo maravillas para poder encontrar quién se ocupe del mundo privado mientras nosotros podemos avanzar. Y si volteamos a esto, casi siempre encontramos a una solidaria mujer. A una mujer que fue solidaria con nosotros y nos permitió que nosotros avanzáramos a pasos más acelerados. Entonces reconozco y me da muchísimo gusto que el día de hoy estemos firmando este convenio. Cruzamos el tema de la digitalización, de la inclusión financiera, de las finanzas, de las STEMs, que creo que también sin ellas no estaríamos entrando en la innovación y la propia diversificación y la actualización de nuestras empresas que nos llevan a otro nivel en el tema de servicios y comercio electrónico. Y lo voy a pegar con un tema más que ahorita que oía que están presentes en 18 estados de la República. Tenemos al día de hoy ocho mujeres gobernadoras al frente de los estados y la gran pregunta es si estos estados ya están incluidos o no en los paquetes que ustedes tienen. Tenemos Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Baja California y Aguascalientes, si alguno de estos queda afuera habría que incluirlos y si no casi digo que no es casualidad que el día de hoy estos lugares tengan una mujer al frente y seguro estoy que mucho de ellos sea debido a la influencia y a la derrama no solamente económica sino a la derrama de conocimiento, de solidaridad y sobre todo de apoyo que se ha recibido directa o indirectamente del crecimiento económico que ustedes han fomentado para poder que más comunidades sigan saliendo adelante. Me queda compartir con ustedes el último punto. El presidente de la República acaba de salir hace unos días dando las 10 acciones por el cambio climático y pues yo creo que algunas de ellas habría que ver cómo las bajamos algunas de las empresas que están aquí ahorita y que tiene que ver con empezar a utilizar energías limpias en nuestras empresas, especialmente dado que somos la mayoría de nosotras pymes y que esto nos permite inclusive el tema de la autogeneración porque así está topado en términos de ley y de reglamento. Gracias Sofía, gracias, felicidades, mejor dicho a ti Damaris, felicidades por este gran esfuerzo y mi reconocimiento y agradecimiento siempre a la unidad que está al frente la doctora Ana Bárbara Mungaray por seguir no solamente sacando la casta sino hacer alianzas con las empresas especialmente aquellas pequeñas y medianas para que sigan creciendo y un aplauso grande a cada una de ustedes por el compromiso que tienen con sus empresas, con sus comunidades y con el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias secretaria Cloutier por sus palabras y presentarnos la visión estratégica del gobierno de México. Ahora pasaremos a la firma de convenio para lo que pedimos a nuestro presidium ponerse de pie en unos momentos, a partir de este convenio se concretarán acciones en favor de las empresas de las mujeres y la sustentabilidad como eje transversal. Pedimos a nuestro presidium se acerque a la mesa por favor, hagan la respectiva firma y posterior intercambio de convenio. Nos pueden mostrar el convenio a la cámara por favor, enhorabuena, muchas felicidades. Con esto concluimos la transmisión en vivo, les invitamos a estar pendientes de las redes de economía para enterarse de los programas y convocatorias en este marco. Muy buena tarde.